¡Que viva México! Tierra llena de promesas En sus manos te sostiene a ti Mi Dios cubriéndote con su gracia ¡Yeah! Mexicano, hay grito de guerra Que sigue luchando y creyendo en nuestra nación Con Cristo yo tengo la clave Que siga sonando, bajando la unción Que tiene en su centro la tierra Hace una rugida el cañón Aquí somos todos mexicanos Y al diablo le tiró Levanto bandera, yo sigo en victoria Con toda la promesa que Dios cumplirá En el monte, en el pueblo, en los valles Hasta que llegue a nuestra ciudad México número uno No nos quedemos atrás Aunque levanten los muros Nada nos detendrá ¡Onde a tu bandera! Y el águila mueve sus alas ¡Onde a tu bandera! Y el águila mueve sus alas ¡Onde a tu bandera! Y el águila mueve sus alas ¡La serpiente! ¡Derrotada! Que viva México Le canto a mi tierra querida Tus colores verde, blanco y rojo Pintan de amor toda mi vida ¡Que viva México! ¡Tierra llena de promesas! En sus manos te sostiene a ti Mi Dios cubriéndote con su gracia ¡Onde a tu bandera! Hoy canto para ti Con esta rima yo te quiero bendecir Le canto a México Mi segunda tierra Yo te bendiga cada día A ti mi corazón se aferra Meito lindo y querido Pueblo bendecido Tierra de campeones Comienza a ser agradecido Pa' tú que estás linda Mis bendiciones Mis oraciones a día Le hago por ti Prosperidad Y mucho aparte claro Sobre ti Y dice así Directamente desde la ciudad De la montaña Llega de este men Tengo el color y el sabor De ser un mexicano Y lo llevo en la piel Aferrado como villa Representando el cerro de la silla Acá la vida no ha sido sencilla Pero un mexicano Siempre anda al cien Mi tierra tan linda y querida Con todos tus colores Yo me distingo Canta y no llores Porque en todos lados Tú tienes un cielito lindo Cantando se alegran los corazones Con tus paisajes llenas de emociones Verde, blanco y rojo En mi alma Yo llevo tus colores Mexicanos al grito de guerra Luchen por su tierra Y humillense a Cristo El único rey que merece la gloria Bien y avivamiento Tan nunca se ha visto Águila devorando la serpiente Tan tu bandera profetiza Que Dios nos dará la victoria segura Y por eso yo no tengo prisa Mi chanteo le dedico A esta linda nación Hoy le predico Solo Dios se merece los créditos Y que viva la raza de México Gente bonita que apoya a los míos Gente que confía en el que yo confío Que Dios bendiga este lindo país Que bendiga a los pueblos y todos los caseríos Que viva México, compa En el nombre de Jesús Que los yugos se rompan Dale más duro a la conga Lo declaro pa' Cristo Que el diablo se opongue Trégale la vida al que te la dio Aquel que la cruz por nosotros murió A ese le cantamos porque se lució Cuando en el tercer día resucitó Que viva México, le canto a mi tierra querida Tus colores verde, blanco y rojo Pintan de amor toda mi vida Que viva México, tierra llena de promesas En sus manos te sostiene a ti Mi Dios cubriéndote con su gracia Dominico, Benidico Desde Dominicana hasta México Unido por un amor que es único Y que es mucho más grande que el Chocaló Desde Cancún a Tijuana Desde el DF a Guadalajara La bendición aquí no se para Dios esta tierra no desampara Manito no te me raje Que yo tengo en mi equipaje Lírica pa' dedicarle a México un homenaje Súbeme, súbeme la bandera Que la fiesta perdura la noche entera Deja que el águila vuela sin frontera Sacando la maresa pa' afuera Dame la tortilla, el guacamole y el pozole Vamos a celebrar porque vendrán días mejores Órale mi cuate, digo órale, órale Que en su mando te sostiene el señor de señores Tráeme el mariachi y la banda a la orteza Que este party no acaba hasta que amanezca Venga a la ciudad de forma gigantesca A una voz, vamos a cantar Los poderosos de Jack En honor a México Yeah De Tapachula hasta Tijuana De Veracruz a Puerto Vallarta Sus bendiciones nunca se acaban Porque su luz brilla y no se apaga Muchos desean las bellezas de tus playas Sentir la brisa cuando suben la montaña Y desde el corazón quiero cantar Que viva México Lo voy a celebrar Órale compadre México México, que viva México, le canto a mi tierra querida Verde, blanco y rojo pintan de amor toda mi vida México, que viva México, tierra llena de promesas Sostiene Dios con su gracia, México Que viva México, que viva, viva, que viva Que viva México, que viva México, que viva Que viva México, que viva, viva, que viva Yeah, los poderosos de ya, que viva México Bubba, representante, Daffy El Audio Nicaragua, Dominico González República Dominicana, señor F, que viva México Que viva México, que viva, viva, que viva, viva Que viva México, que viva México Y, por favor, viva Mar Garrett wart